El Vendaval Ay, mi mamita, ¿dónde me meto? Ay, metido al suelo y se me rompe el cuero Metido al suelo y se me rompe el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Póngase pila que va a comenzar Póngase pila que va a comenzar De Barranquilla y el Carnaval Ay, como curramba, nunca lo ha tan igual Como curramba, nunca lo ha tan igual Que viva el Junior y el Carnaval Que viva el Junior y el Carnaval Ay, 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 ay ¡Que viva la mujer! ¡Pero que viva! Ven pa' acá que vamos a bailar Ven pa' acá que vamos a gozar Así como está con el novio tuyo Apágalo así ¡Arriba! 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 ¡Oye, es tremenda, es tremenda! El currambero siempre se va lejos El currambero siempre se va lejos En carnavales vuelve a su pueblo De Cibar de Orquesta y los acordeones De Cibar de Orquesta y los acordeones Y una morena llena de amores Una morena llena de amores ¡Hombre! ¡Hombre!